bueno mi gente este va a ser un vídeo corto estamos desde la ciudad de cali bueno mi gente estamos desde la ciudad de cali aquí en la vía recta palmira en el río del río cauca estamos en el puente del río cauca esta zona es peatonal la otra zona donde pasan los carros este vídeo es corto porque quiere decirle a mi gente que si alguno sabe por ejemplo estadística las personas que no están suscrito al canal son las que más están viendo los vídeos así que para decirte a ti que no estás suscrito por favor suscríbete al canal por aquí te voy a estar dejando la forma de cómo hacerlo así que muchísimas gracias sigan dando like comenten de pronto que les gustaría que hiciera hacia donde les gustaría que yo viajar aquí cerca del valle por ejemplo al valle puedo ir al fin de semana por ejemplo realmente estamos aquí desde el puente del río cauca nos dirigimos hacia el río fraile o río bolo no recuerdo el nombre pero el primer río que hay de aquí para allá en la ría que hay hacia palmira así que vamos a teletransportarnos otra vez lo que bueno mi gente estamos aquí desde la recta palmira así que vamos a teletransportarnos ahora sí mi gente ya llegamos miren eso ya me voy por eso a mostrarles estas imágenes de cómo llegué acá no olvides suscribirte a darle like muchísimas gracias por ver este vídeo chau opale ¡Gracias! Gracias.